¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish Y atención a lo que os traigo hoy Jelly Mario Bros Imaginad que el mundo de Super Mario, de Mario Bros Fuese todo gelatinoso Todo muy como que no es estable Ni siquiera la música La música está deprimida, ¿no? La, 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 la Pues sí, este juego está basado en Mario Bros Pero tiene esa particularidad Que es como si todo fuese gelatina Incluso la música Se, se motiva cuando, cuando me muevo Pero, pero, no os penséis que se, muy bien como se usa, eh A ver si consigo hacer algo Vale Vale He conseguido poner la partida Genial Como sabéis, sumo dos vídeos al mes en este canal Así que, suscribíos si queréis ver vídeo muy raro, muy raro Esto funciona o no Pero que pasa con este juego, de verdad es muy raro Parezco una medusa Y los enemigos me matan Es que no lo sé, eh A ver, baja, baja ¿Qué juego más este? Sí que me matan Ah, eso sí que suena bien, no tiene que ser En fin Pensaba que los enemigos no me iban a hacer nada Vale, empiezo a entender un poquito los juegos No Pero por esa regla de test Mira, puedo volar Oh my god ¿Dónde estoy? Me he ido Bueno chicos, pues me voy porque Mario ha desaparecido Mario Ahí está Ahí está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, eh Dame una seta o algo, ¿no? Igual que los enemigos me matan Va, hombre No funcionan las casillas de interrogación Pues no me gusta Me he quedado enganchado Eh, suelta, suelta Vale, vale Vale, vale, no vuelvo a hablar mal de ti Casilla de interrogación ¿Puedo entrar? No lo sé Soy como una medusa, es que todo está al suelo, todo Todo está igual Si le doy muy rápido Mejorará un poco la música, a ver A ver, vamos, vamos O tendría que dar como las vueltas Es que no entiendo, es una locura este juego A ver, a ver, a ver ¡Ay, qué buena! Lo consigo Lo consigo Lo parto Llega al final, ¿no? No está mal Hemos pasado por lo menos una parte de la pantalla Y además consiguiendo que la música suene un poco más Normal y menos perturbadora Hay que ir como avanzando dentro de la música Se estabiliza A ver como mola Piribi, piribi No puedo ni comentarlo Es tan perturbado, tan raro este juego O sea ¿Os imagináis a la persona que se le ocurrió esto? En serio, ahí en su cama Tengo que crear un juego único Algo nuevo que nunca se haya visto Ay, que me pase, que me pase Que me pase, que me pase No, no Eso Alguien se le ocurrió hacer esto Y aquí acaba el alfa Eh, no va a pasar desapercibida para nadie Estoy seguro de que todos Habéis visto La aberración de juego O la genialidad de juego No estoy muy seguro de si es una obra maestra O es Un juego muy malo Pero al menos me ha llamado la atención Voy a jugar a otro juego de Mario Para quitarme este sabor de boca Pasamos a un juego de Mario También hecho por un fan Llamado Super Mario 64 HD Este parece que un poquito más serio La música ya corresponde a la velocidad que toca Bueno, incluso esta mola Es un poco bailable Voy a bailar con la botella No se me ha caído Que raro Toma Bueno, bueno Un juego es un proyecto que todavía está en desarrollo Que por supuesto cuesta muchísimo Porque intentan hacer como si fuese Super Mario 64 De la Nintendo 64 ya una consola que tiene su tiempo Eh, pero en HD Una calidad ya suprema Vamos a darle a Start A ver que tal Single player Of course New game Dear Mario Buster has broken the power And left Please help me find the power stars Vale, yo te ayudo No te preocupes Oye, pues se ve bien, eh Eh, eh, aquí está el manejo Ah, aquí muevo la cámara J...JKL ¿Por qué JKL? Es muy complicado JKL Vale, puedo pegar Puedo saltar Puedo agacharme Y puedo andar Estupendo Me voy a poner recto Pero espera, jugar así es muy difícil, no? Que leñes A ver Voy a intentarlo, eh Mira a quien Me intentaré matar Niño malo Pensaba Que iba a ser diferente el juego Me voy a tener que poner de lado, no? A ver, de lado, de lado, de lado Para ver esto bien Que locura, de verdad Que hay gente que supongo que son super fans De Mario Y se les van ocurriendo ideas A cual más loca Uy, que me caigo ¿Me puedo caer? No, no me puedo caer Voy a correr mucho Si me puedo caer ahí Como salto? Lo que me ha faltado para caerme ahí Mira, voy a pasar de las monedas, sinceramente Quiero acercarme un poco más Al final Mira la bomba No Dice, usa las flechas para moverte Vale, hasta ahí Pero claro, es un foymario Así que van a pasar cosas Que a nadie le van a gustar Bueno, al menos a mí no me van a gustar Esto se cae, ¿vale? Así que Bien, también Bien calculado Hay que saltar de golpe hasta el final Oh my god, a ver Eso es Cuidado, dice, todo no es lo que parece No fío de nada Pass this block underneath No Hay unos pinchos, ¿vale? Primero esto así No, en serio Te voy a terminar odiando, ¿eh? Anda ya Antes que pase de casualidad, ¿no? Vale Pam, pam Se ve que tuve suerte O algo así Anda, ya tengo que llegar hasta el cuarto, ¿vale? Vale, vale, ok Tranquilos, calma Calma Ahí vamos bien Si voy despacito Se caerá sin que yo me caiga No de eso nada No funciona mi táctica Uf, este es el más desesperante, ¿eh? Este ¡Quieto! ¡Quieto! Aquí estamos bien Pero ahí salían pinchos Entonces aquí es como Hacia aquí Sí, sí, sí Ahí hay pinchos, lo sé Checkpoint ¿Checkpoint de verdad? ¿O un checkpoint troll? Oye, por favor Esto es inhumano Así no se puede jugar Uf, gracias Checkpoint ¿Cómo se te olvida hasta donde te acabas de morir? Vale ¿Hasta acá? No Anda ya, hombre Aquí bien, ¿vale? ¿Y esta también? Se caen los dos Hay que hacer un super salto ¡Yepale! De aquí hasta ¡Ya lejos! ¡Uh! Mirad, chicos Me rindo Hemos visto tres juegos de Mario Y sinceramente El primero me ha parecido el más perturbador El segundo el más aburrido Y este el más desesperante Pero todos Bastante, bastante divertidos Espero Que os haya gustado mucho este vídeo Que toquéis el like Comentéis lo que os ha parecido Y no olvidéis suscribiros al canal de TJN Spanish Para no perderos Mis dos vídeos Al mes Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte Así Ya está La siguiente Bye bye ¡Gusta! ¡Gusta! No關係